Música Muy buenas chicos, soy Mian y estamos en un nuevo vídeo de Super Punch Simulator Un juego del estilo de Punchawall, pero con poderes O al menos eso he querido entender por lo que dicen en el juego Así que vamos a verlo, tiene buena pinta Las paredes, bueno aquí de hecho no rompes paredes tal cual, como muros Sino que hay un bloque aquí enorme de pared Y vas rompiendo todo esto Me recuerda muchísimo a aquel juego también que era de poderes del One Punch Man, digamos Bueno, del estilo del One Punch Man Que rompías con un puñetazo un montón de paredes enormes y demás Me recuerda mucho a aquel juego, no me acuerdo como se llamaba la verdad Pero bueno, en fin, tiene muy buena pinta, tenemos mascotas por aquí Cofre diario, tenemos spin, tenemos regalitos, skills con poderes Que podemos desbloquear Fijaos, Super Punch, Hyper Punch, Sugar Beam Este es del Sugar Daddy Special Beam Cannon y el más cheto, Galactic Gun Este es con Robux Déjate un like si quieres que me lo traiga por aquí y me lo compre De momento no lo voy a hacer Pero sí me gustaría conseguir alguno de estos Tal vez incluso el Sugar Beam Así tipo Super Saiyan Tiene que estar guapo Un millón Compraré seguramente gemas, ¿vale? Hoy Y compraremos, como digo, pues la skill Una skill decente Y mejoraremos también upgrades que tenemos por aquí también curiosos Como poder Multiplicador de gema De suerte Mascotas equipadas Bueno, un poquito de todo Así que nada chicos Pinta guapo Espero que os engañe el vídeo de hoy Like y comentar y se agradece el código Mian Como siempre en la tienda de Robux Me ayuda muchísimo Cada vez que utilicéis el código, la verdad Así que, oye Se agradece muchísimo si lo usáis Y dicho esto Hola, ¿qué tal? ¿Suscriptora? ¿O chica random? No lo sé Y, suscriptor por aquí, Ronaldo Ronaldo, última vez te veo mucho por aquí Te veo mucho, ¿eh? Mian, una pregunta Dime, Ronaldo ¿Qué pregunta tienes? ¿Cuál es tu duda? ¿Por qué ya no pones tu cámara? Buena pregunta Porque me lo habéis dicho más de uno En los comentarios Mientras voy a ponerle aquí el modo automático Que es gratuito Te lo dan Así que, bueno O al menos yo lo tenía Imagino que es gratuito No lo sé Pues lo de la cámara Me lo habéis comentado más de una ocasión Que por qué ya no la pongo y demás Bueno Voy a temporadas Simplemente, sin más O sea Ahora me apetecía como un descanso De no poner la cámara Y ya está Pensé que para poner la cámara Pues tengo que estar yo presentable Y no sé Tengo que mirar más a la cámara Y ya que sé Pues simplemente no me apetecía Y ya está Sin más, ¿eh? Tampoco le doy más vueltas A lo mejor más adelante Pues vuelve la cámara a nosotros ¿Quién sabe? Eh, vamos a ir entrenando Voy a colocar, por cierto Algún código mientras tanto Mira Ya tengo dos spins Y en menos de un minuto Tengo un tercer spin, ¿eh? Chetao esto, ¿eh? Eh, vamos a poner Shop Códigos Eh, hola Me, me No me hace ni caso Códigos Release Es un código que he visto Bueno, de hecho creo que es el único código que hay Eh, muy bien Has clavido este código Genial Pero, ¿qué me habéis dado? Me gustaría a mí Porque no lo pone en ninguna parte, ¿no? Oye, va muy mal Lo de los botones estos, ¿eh? Como que no detecta muy bien Ah, mire Me han dado un Bus de suerte, ¿no? Sí Eh, y ya está Bueno, un bus de suerte Oye, pues agradece Cuando saquemos ahora mascotas Vendela muy bien Vamos a reclamar regalitos Mira, en 20 segundos más regalos, tío Me están dando un montón de cosas de todo, ¿eh? Mientras se ponen los spins y los regalos Vamos a ir aprovechando el tiempo Eh, tú te vienes aquí a la pared Lo veis Aquí son paredes pequeñitas Como el punch a wall Me gusta más este tipo de pared, la verdad Es como una montaña Tal cual Por cierto, un poquito Minecraft, ¿eh? Y vienes por aquí Pam Y lo vas reventando ¿Veis? Contra más fuerza tienes Que ahora tengo más fuerza que antes Rompes más cantidad Y va por capas La capa de tierra es más, eh, blandita Y rompes mucho más Pero luego viene la capa de piedra Y como veis Aquí ya rompo mucho menos Me cuesta más Entonces Hay que romper esto Hay que llegar No sé dónde Porque todavía no lo he visto Pero vamos a hacer como una línea recta Eh, golpeando y rompiendo todo esto Y vamos a ver hasta dónde nos lleva esto La verdad que no tengo ni idea Por aquí veo el suelo de césped Como que cambia No sé muy bien esto por qué Pero bueno, en fin Vamos a romper Eh, no sé si me dan poderes Cuando completo un muro ¿Sabéis? O sea, de romperlo O poderes por desbloquear skill O algo así Pero diría que hay poderes No estoy muy seguro ¡Ah, mira! Piedra musgosa O sea, esto es muy de Minecraft, eh De hecho es que incluso la forma de romperse Es totalmente de Minecraft Vale, aquí me cuesta la vida Sí Aquí me está costando Mira, ¿veis cómo se rompe y todo? Y la grita que sale Esto es Minecraft 100%, eh Eh, cuesta bastante, eh Yo creo que de momento ¡Eh! Mira, me han dado gemitas Let's go ¡Ah, eso! Gemitas Ahora que digo eso Regalitos Mira Me dan más puños Que me van a venir muy bien Para entrenar ahora Mira, pam, pam, pam 1500 ya, eh 100 gemas 250 Una mascota ¡Oh! Y 10.000 de puño Pero esta gente Vale, creo que tendría que haber hecho revir Antes de hacer todo esto, ¿no? Porque a lo mejor Ah, bueno, no puedo Pero yo creo que ya mismo podré A lo mejor ahora lo he hecho a perder Pero, tío, me han dado de todo Me han dado de todo ¿Dónde están las mascotas? Vamos a ver ¡Ah, mira! Tengo dos mascotas Equipar a lo mejor, por favor Eh... ¿Está equipado? No lo veo ¡Mira! Mira cómo saltan Están felices Vale, chicos Ahora tenemos mascotas Y casi 12.000 De puños, eh Los reventamos todo Spins Venga Tenemos tres spins también Totalmente gratis Que me han dado En lo poco que llevo aquí jugando Que llevaré 10 minutos O 15 Tampoco más Eh... Mira, por dos en gemas Durante seis minutitos Vamos a darle más Eh... No sé si me conviene Ah, mira Me han dado un spin O sea Utilizando un spin Me han dado otro spin Increíble Increíble jugada Por tres en poder Tres minutos Vale, espérate Espérate Porque es que Eh, se ha vuelto a Continuar ¿Esto qué es? ¿Por qué me sale esto de aquí? Ah, porque son como misiones ¿No? ¡Ulo! ¿Habéis visto todo lo que acabo de romperte un puñetazo? Estoy fuertísimo, ¿no? Y acabo de empezar, tío Todavía no he comprado nada Por cierto Hay que upgradear el imán Esto lo haré ahora cuando compre Gemas ¿Vale? Que ahora compramos un pack de gemas De cuatro millones seguramente Para chetarnos un poco Eh, cogeré el imán, tío Porque es que ¿Veis? Tengo que estar yendo detrás de las gemas Y esto me Esto me Ah, me desespera Así que no me interesa Vale, chicos Ah, por cierto Rebirth ¿Cómo va esto? Por la mitad más o menos Bueno, vamos bien De hecho Sí, 50% exactamente Vamos a ver hasta dónde llego, tío ¿Me van a dar poderes o qué? Yo es que quiero saber Si me van a dar poderes En la miniatura Parece como que consigues poderes Eh, mira, madera Uh Muy top, eh Pero Aunque Aún me han dado Un montón Que tengo 17.000 Aún así me cuesta un montón Progresar, eh Eh Mira dónde hemos llegado Hemos atravesado el muro Oh Y hemos llegado a Siguiente mundo, pone Oh, qué bueno Pero me pide un Rebirth Eh, necesitas un Rebirth, ¿no? Comprar No puedo Pues ya estaría Eh, dice Vale Primeramente Ah, desbloquea tu primera Ah, bueno Esto es otra misión No lo sé, tío Eh, aquí me dice que Tengo que hacer un Rebirth, ¿no? Me pide uno Como veis Sí Pero arriba también me pone Que desbloquee mi primera misión Así O sea, mi primera skill Que no sé lo que estoy diciendo Entonces, vamos a hacerlo Por cierto, ahí teleport Eh, a ver Sí Genial Así me evito comprarlo Vale, chicos Bueno Vamos a ir directamente A lo que nos interesa Pam Pack grande Big Big pack Esto me interesa a mí 400 Robux Lo compramos 4 millones Y con esto Uy Con esto me vuelvo Y ahora mismo El más chetado Eh, ¿por qué se me ha quedado Esa pantalla ahí? Eh, se me ha quedado La pantalla ahí Bugueada, tío Vale, estoy de vuelta Y ya no tengo la pantalla Esa ahí bugueada Menos mal, macho Eh, ok, chicos Primero vamos A por lo que me interesa Eh, ¿qué es? Ostras ¿Perderé? No, no Quiero decir A ver, un momento 350 millones Nah, eso es carísimo Este Este me interesa a mí ¿Perderé las gemas? Uy, espero que no, eh Vale, le damos a comprar ¡Oh! Uf Equipar con el Q Y tenemos ahora Eh, ¿tenemos algún tipo de poder? Ojo No lo he equipado, eh Al momento, espérate Que a lo mejor no le he dado a equipar Eh, equipar Ahí está Ahora sí, chicos ¡Oh! Vale, creo que sí Que tenemos poderes, eh Eso tiene que pinta De ser un poder Ok, por cierto La skill no me ha reseteado nada Porque es el revir De lo que me lo resetea Pero bueno, yo que sé Tenía el miedo de Digo, a lo mejor Me resetea algo Vale Y si le doy a la Q Eh ¿Qué acaba de ocurrir? ¿Habéis visto lo que acaba de ocurrir ahora mismo? O sea ¿Qué está? ¿Qué es todo esto? Eh, le he pegado un puñetazo Que he destrozado a medio planeta Básicamente Dios, qué chetada, ¿no? Es que soy un super saiyan, eh Con ese Es que esa skill es Es god, eh Dios, qué locura Vale, chicos Bueno, estamos recolectando un montón de gemas Necesito Eh, mira Max Suscriptor Suscriptor pro, eh Tú guapo ahí con mi skin Nada de locos Eh, facherísima, eh Tu skin Me encanta Que lo sepas Eh, vamos a ver No sé si recolectar esto O ir a los upgrades un momento Eh, porque Bueno, y las mascotas También, es verdad Aunque para las mascotas Creo que pasaría el siguiente mundo Casi que mejor O no, es que no lo sé A ver Un gradear Multiplicador Venga, solo cuesta mil Ojo, te compras Vale, gracias Mil, dos mil, cuatro mil Vale, esto, esto se puede comprar perfectamente Aquí ya es un poco más caro Ok, y ahora ya un millón Aquí ya paramos Multiplicador de gemas También Vale, hasta Igual hasta el millón Por ejemplo Doscientos cincuenta mil Perfecto Ahí estamos Eh, qué más Suerte Es que creo que lo voy a Gredar todo Así como al millón ¿Verdad? Es lo suyo, yo diría Vale, esto es lo que a mí me interesa Una mascota extra equipada Ah, ya no puedo más A lo mejor en el siguiente mundo, ¿no? A lo mejor en el siguiente mundo Te deja coger otra más Y en este mundo ya no se puede Eh, triple hatch Cien mil Por supuesto Ostras, qué, qué, qué bueno, eh Nos viene de lujo Todas las gemas que hemos pillado El magnet Antes de gastarme más gemas Tontamente, espérate Porque esto es Ultra importante Vale, chicos Hemos mejorado Todo muchísimo ¿Vale? De momento lo dejamos así Mira, ahora cogemos más Tenemos más de todo Más gemas Más multiplicador Más, más, bueno Y otra mascota equipada Por cierto, así que Voy a pillar mascota de aquí De hecho con el triple Porque lo tengo, ¿no? Sí, claro Lo hemos desbloqueado ahora mismo Estupendo, tío Y me voy a ir Eh, bueno Al revir Ah, no, que todavía no puedo Bueno, pero ya mismo, eh Yo creo Oye, ¿puedo hacer modo automático Gratuitamente? Bueno, tampoco lo voy a hacer ahora Es que quiero ahorrar Eh, para el Para el siguiente mundo, ¿no? Porque es que si puedo pasar Vamos a utilizar más spin Por cierto Ah, tendría que haberme esperado Llegar al siguiente mundo En verdad Porque esto me da Ah, no, me da 5.000 de poder Bueno Bueno, son, la verdad Eh Gift ¿Hay más cositas o qué? Gratis Vale, de momento, ¿no? Hay que esperar Hay que esperar Ah, no, sí ¿Por qué se ha reseteado esto? Eh, no tengo muy claro De por qué se ha reseteado Y si estaba por aquí, ¿no? Había reclamado esto Bueno, en fin Vale, chicos Ahora sí que sí Diría que Ah, no No he cogido el cofre este Vale Vámonos Ah Y el poder lo puedo usar cuando quiera O sea, si le doy ahora mismo al poder Pam Dios, qué locura, tío Y además te da todo O sea, no solamente que hagas el puño ese Y te dé un montón de gemas Sino que también te da Realmente todos los puños Sabéis el poder que habrías gastado rompiéndolo todo Es una locura Ah, 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 ah Espérate Espérate que casi me olvido de las auras Tenemos auras aquí Uh, básica Compramos A ver un momento cómo se ve Pero, tío, ¿por qué no veo? Eh, está equipada, ¿no? Si está equipada, ¿por qué no? Ah, sí, sí que se ve, ¿no? Ah, vale, vale Bueno, se ve muy levemente Ok Eh, blue 50.000 Oh, la red 400.000, eh Y te da Por 5 gemas ¿Es esto o qué? Porque pone gemas 5 Lo voy a comprar Ah, estoy loco Y la siguiente de fuego 5 millones Uh, qué guapo, tío, también El aura que hemos pillado, eh A ver Vale, mira Aura roja Así como de fuego Y espero que me den más gemas, en teoría Tenemos otro spin Eh... No lo voy a usar Lo voy a usar en el siguiente mundo Porque es que si no Voy a utilizar el poder Ojo Dios, es que Es que desintegro, tío Es que con el poder este Y el imán, por cierto Lo he mejorado Pero tampoco te creas que mucho, eh O sea, quiero decir ¿Veis? No cojo mucha distancia Y yo pensaba que sí Yo digo, bueno Pillaré todo ahí Sin problema No te creas, eh Ah, por cierto Sí que puedo hacer revir Es que esto Se buguea Y me ponía 70% Para el revir Y digo, bueno Todavía no puedo Pero sí que puedo Ya me pone el 100% Cuando lo abres Se te actualiza Vale, pues vamos a hacer el revir Y he gastado obviamente Todo mi poder Uy, qué mal, eh Uy, qué mal Porque tenía 70.000 de poder O yo qué sé Cuánto tenía O mucho Pero podemos pasar de mundo Comprar No, ahora me pide volver a tener Claro, ahora me pide un revir Y 50.000 de fuerza Bueno Todo sea eso Tenemos ya 4.000 Se lo conseguimos En un momento, chicos Y a todo esto Estaba entrenando Sin las mascotas Que he comprado, ¿sabes? Soy un fiera Pero bueno Ya me la he equipado Vale, 50.000 Cuidado que en 10 segundos ¿Lo compramos? Vale En 10 segundos Actualizaba la pared Uy Y estamos en un nuevo mundo Desértico, por cierto Vale Es totalmente exactamente igual Pero el mundo ha cambiado Digamos A desierto Ah, mira Y tenemos un nuevo cofre 10.000 geminitas Que me vienen muy bien Nuevas auras ¿O qué? Vale, no La siguiente sigue siendo La de fuego 5 millones Y skills Lo mismo Pero El sugar beam Cuidado, ¿eh? El sugar beam De super saiyan Espectacular Tenemos nuevo Ah, no Mira Es lo mismo, ¿eh? No podemos subgradear esto Así que de momento Lo voy a dejar Porque necesito muchísimo Y tienda exclusiva Vale, esta es la tienda De robux Así que nada Y mascotas Esto es lo que a mí me interesaba Cuestan 1.000 Así que vamos a darle En modo automático ¿Se puede? Sí, perfecto Bueno, con esto es suficiente Tampoco espero que me toque Ahora mismo la del 0.1% Que sería demasiado Eh, vámonos A ver Qué poder tiene esto Uy, saca un montón, ¿eh? Se puede evolucionar, por cierto Ah, se pueden craftear A ver Ah, sí, mira Vale, pues vamos a craftear Hay un montón de craftear todo Importante, sí Hombre, es que si no Estamos aquí haciendo el bobo Ok, chicos Por 70 Por 40 Pero sí, mira las que yo tenía Por 7 y por 5 Nada Espectacular Dame todo esto Gracias Por 70 Por 40 Por 40 Y por 35 Eh, me encanta Vale Hemos, eh Hemos roto esto Ok Siguiente rango Bueno, siguiente revir 1 por 9 nos dará Pero aún me queda muchísimo Vamos a ver Cómo rompemos aquí Y, espérate, espérate Vamos a usar el poder, ¿no? Que paso lo tenemos A ver, ojo Es que es increíble El poder, la verdad Que está bastante cheto, ¿eh? Diría O sea Te ayuda muchísimo Porque fijaos Que aquí ya me costaba romper Pero con el poder Es como que lo desintegra, ¿sabes? Mira, te estoy en una pared Que rompo de un bloque en un bloque Vamos a hacer el poder Ahora mismo Y vamos a ver Lo que se rompe Cuidado Pam Ostras, tú Es que está chetísimo Y por cierto Aquí me dan, ya veis Como veis Muchísimas gemas, ¿eh? O sea, tenía 400.000 Antes de empezar a romper Y mirad He ganado 300.000 en un momento Así que Millones vamos a poder conseguir Fácilmente, yo creo Para siguientes rangos Pero bueno, chicos De momento Aquí me despido Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Like y comentar Se agradece un montón Te dice el juego En la descripción Código Mian Como siempre, chicos Se agradece también muchísimo Si lo usáis En la tienda de Robux Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto Chao, chao Chau Chau